Evangelio de hoy, viernes 20 de marzo del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió El primero es Escucha Israel El Señor, nuestro Dios, es el único Señor Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien, Maestro Tienes razón cuando dices que el Señor es único Y que no hay otro fuera de Él Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para desarrollar esta pequeña reflexión Pongamos atención en los siguientes dos puntos En este primer punto de reflexión Analicemos la importancia de los mandamientos De los que nos habla Jesús en el Evangelio Tengamos en cuenta las frases tan llenas de esperanza y sabiduría Que Jesucristo dedica a este Maestro de la Ley Dejando a todos taciturnos y perplejos Porque no podían hallar falta alguna en lo que había mencionado Y el mismísimo Maestro de la Ley A quien seguramente todos reverenciaban Lo estaba ratificando El Señor se refiere aquí a estos dos mandamientos Como los más magnos En otro pasaje dirá Que de estos dos mandamientos Penden toda la ley y los profetas Es decir Que todo el sentido y saber de nuestras vidas La podemos encontrar aquí En estos dos mandamientos están compendiados Todos los saberes de Jesús De los profetas Y toda la historia sagrada Toda la doctrina cristiana Los miles y aún millones de libros que pueden haberse escrito A lo largo de la historia de la humanidad Están condensados en estas palabras Esto quiere decir que Si tan solo lográramos sinceramente aprenderlas Y emplearlas en cada momento de nuestras vidas Estaríamos haciendo la voluntad de Dios Por lo tanto Estaríamos actuando con el propósito El propósito para el cual fuimos creados Y lograríamos las promesas de nuestro Señor Jesucristo Vale decir La salvación La felicidad Y la vida eterna En Jesucristo hallamos el vivo ejemplo Del cumplimiento de estos mandamientos Pues dio su vida por nosotros Muriendo en la cruz Y resucitando al tercer día Enseñándonos con su ejemplo El camino del amor Ahora en este segundo punto de reflexión Analicemos si nosotros estamos velando Por el cumplimiento del mandamiento del amor Nunca habremos reiterado lo suficiente Que estas palabras tienen que marcar profundamente En nuestra razón Y en nuestros corazones Porque ellas deben mandar Nuestra conducta cotidiana En todo momento Incluso cuando estamos solos Porque nada que hagamos o dejemos de hacer Debemos hacerlo sin tener en cuenta A Dios y a nuestro prójimo Aquí radica el fundamento De todo cuanto creemos y hacemos Toda inquietud Toda interrogante Debe ser respondida o atendida A partir de este principio fundamental Si tenemos como principio de vida Estos mandamientos Sea lo que sea Siempre iré con la verdad por delante Y la defenderé por sobre todo Buscando que sea el Señor Que brille en cada uno de mis actos En cada una de mis palabras En cada uno de mis pensamientos Incluso en los más íntimos Amar no es una tarea Que se emprenda a largo plazo Con grandes proyectos Amar es un asunto de hoy Ahora En este momento Tiene que ver con cada uno De los latidos de nuestros corazones Tengamos en cuenta Que ninguno de nosotros Puede garantizar Que estará vivo en el próximo minuto Puede ser Como puede que no En este camino de cuaresma Transformemos nuestra existencia Y obremos con amor ahora En este instante No limitemos nuestras energías Por hacer aquello Que aliviará a las personas Que nos rodean Que les será de utilidad De su agrado Atendiendo especialmente Aquellas necesidades Que habrán de conducirlos A la vida eterna No perdamos el tiempo En desalientos Ni en egoísmo Ni en vanidad Ni en orgullo Demos testimonio indeleble Del amor de Dios En nuestras vidas Ahora Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro interior ¿Cuáles son mis impedimentos personales Que no me permiten vivir El mandamiento del amor? ¿Estoy dispuesto a cambiar Lo que sea necesario Para comenzar a vivir Según este principio? ¿Qué es lo que debo cambiar? Oremos Padre Santo Danos la capacidad De amar Ahora Y siempre En cada instante De nuestras vidas Sin importar Cuán imposible parezca En cualquier circunstancia Parece que así Ejemplo de tu Hijo amado Podamos algún día Resucitar de la muerte Te lo pedimos Por nuestro Señor Señor Jesucristo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica Gracias por ver el video